Música Música ¿Empactó en la puerta un tiro? No, no No impactó en la puerta ¿Estaba abierto el comercio? Sí, el comercio sí Estaba abierto, normal Venían corriendo dos tipos Uno con ropa del mismo color, la camisa y el pantalón Y se desprende el chaleco Y el otro que venía de atrás lo veo que se saca como un gorro No sé si azul o negro Y fue lo único que yo vi que salieron Pero otro chico dice que eran como siete los que disparaban Yo vi esos dos nada más ¿Y que habían pasado antes que ellos? Antes, sí ¿Conocía usted a la persona que quedó atendida? No, no, yo no conocí Yo cuando sentí los tiros salimos y estaba el chico tirado ahí Y ahí llamamos a la policía porque no estaba la policía Llegó la policía inmediatamente y después llamábamos la ambulancia Y la ambulancia, como te dije, media hora Claro Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias